Con la ruta pelea, si defiende su tierra y su hogar. Con la ruta pelea, si defiende y vence su uno, ala de hoy que protege su suelo. Ojalá que remonte su duelo, más que el fondo ni el águila real. Ojalá que remonte su duelo, más que el fondo ni el águila real. Salas delante a su cielo, cuando reala tu nombre ilustrar. Francisco Javier Morales, para que lleve a cabo la inauguración de nuestras fiestas mayas de 1995. Con un mensaje elocuente, donde ella demuestra... ...el único presente, tengan todos ustedes muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar celebrando estas fiestas mayas. Quiero pedir a cada uno de ustedes su apoyo y su participación en las diferentes actividades que estarán llevando a cabo. Los amigos visitantes, quiero agradecerles... ...de señorita maya o princesa Cancovalos. Viene también a dictar un mensaje a su pueblo también que la eligió. ¡Gracias! 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 representar al gran pueblo maya anjobal y lo hago con mucho respeto aquí y en otros lugares donde Dios me permita hacerlo por tal razón quiero decirles que este es uno de los momentos para que todos pensemos en el presente y futuro de nuestro querido pueblo en ese propósito que es y debe ser el de ir edificando una nueva sociedad en donde impede sobre todo el respeto juntos luchemos por una nación recta pacífica y armoniosa deseo